Ejercicio para la musculatura profunda abdominal. La paciente se situará tumbada en decúbito supino con una flexión de rodilla, una pelvis neutra, una buena recolocación escapular y ligeramente el mentón hacia el esternón. Le explicamos a la paciente que el ejercicio va a consistir en realizar diversas respiraciones donde lentamente va a tomar aire y lo va a sacar. Va a volver a tomar aire y lo va a sacar y en la tercera respiración tomará aire y vaciará completamente todo el aire de sus pulmones hasta que no le quede nada. A continuación realizará una contracción de suelo pélvico e intentará realizar un movimiento de inspiración forzada, coger aire pero sin llenar los pulmones, de tal manera que activamos la musculatura profunda llevando el ombligo hacia abajo y en dirección hacia arriba en forma de jota abriendo la parrilla costal. Aguantaremos 2-3 segundos para que la paciente no se ahogue y descansaremos. Posteriormente realizaremos un par de respiraciones para que la paciente se recupere y volveremos otra vez al inicio del ejercicio.